Dampiros y dambías Afilados colmillos Eternos amantes Amor de sangre mío Inmortalidad Señora de los cuervos Amada por vampiros Amor oscuro lento Luna de sangre Nos guía esta noche Mi cantro poseen en mi voz Pero contigo Mi ley Sombras en la noche Susurros en la bruma Besos de condena Amor de sangre arde Eterna tentación Danza de pasión Oscuridad Nos lleva A un sueño sin fin Luna de sangre Los guías de noche Mi cantro poseen en mi voz Pero contigo Mi ley Unlocks a la que la fiz Unnom Uninally Soy de ay Ok Amor de sangre plastic T Confalma Si Es Uneau En decide Morir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!